Qué alegría y qué emoción estar nuevamente con nuestros ya amigos, querido Andreina y Carlos, qué gusto y qué placer. O sea, desde que hablé con ese productor, con la productora, yo vi el programa un par de veces y yo dije, oye, parece entretenido, parece relajado y fui, sin muchas expectativas, pero positivo. ¿Por qué combate? ¿Cerró combate? ¿Por qué terminó combate? Yo le cuento todo, más bien por eso digo que la relación evolucionó porque antes éramos novios, pero no nos dábamos besos. Era como que igual, somos igualitos como éramos antes, según yo, mi forma de pensar es. No me parará, mírame y aprenderás, tengo a todos los hombres en serio.